Un laptop por niño. Este es nuestro nombre y visión. Deseamos crear oportunidad de educación para los niños más pobres del mundo, proporcionando a todos y cada uno un laptop resistente, a bajo costo y de bajo consumo de energía. Este es S-Laptop. Saluda al XO, un laptop que a diferencia de otros diseños, puede trabajar en condiciones extremas y áreas remotas, con programas preinstalados, con actividades que ayudan a los niños a aprender, explorar, crear y compartir, no importa el idioma que ellos hablen o dónde vivan. El XO los conecta unos a otros, al mundo y a un futuro más brillante. Somos una organización sin fines de lucro que hace de estos niños nuestra misión, no un mercado. Por eso, donde el XO va, hay cinco condiciones de uso que todos aceptan. Primero, los niños conservan la laptop y son libres de llevarlos a casa y utilizarlos donde ellos deseen. Ese es el punto clave. Segundo, nos hemos enfocado en la educación temprana, niños de 6 a 12 años de edad. Tercero, suministramos un gran número de laptops en aulas de clase y en escuelas enteras al mismo tiempo, sin dejar a ninguno fuera. Cuarto, cada niño tiene conexión al Internet, porque hay mucho material de aprendizaje disponible. Quinto y último, el XO debe incluir programas de código abierto, entonces el laptop puede fácilmente crecer y adaptarse a las necesidades del niño. Por tanto, nuestra organización hace posible que una pequeña computadora sea de gran beneficio en la educación a niños en todo el mundo, con un laptop por niño. Preguntamos por qué. ¿Por qué darle un laptop a un niño sin acceso a electricidad o agua potable? Esa es una buena pregunta, pero si reemplazas la palabra laptop por educación, la respuesta es clara. No se detiene la educación hasta que todos los otros problemas estén resueltos. Se resuelven todos al mismo tiempo, porque la educación es la base de las otras soluciones. Por eso diseñamos la XO, para funcionar en los lugares que más la necesitan. Resistente, porque al fin y al cabo son niños, y los niños tienden a ser, bueno, niños. De bajo costo, para poder hacer muchas de ellas con muy poco. De bajo consumo eléctrico, para que pueda ser cargada con opciones alternas, como paneles solares. Conectada, para que los niños puedan accesar el Internet, compartir archivos y colaborar en proyectos. La XO tiene una pantalla legible bajo la luz solar, porque muchos de los niños que la necesitan estudian al aire libre. La XO tiene una cámara de web incorporada para fotos y videos, y un montón de software enfocado en la educación. Todas estas características y muchas, muchas más, suman un resultado increíble. Cuando la XO llega a un aula o a una comunidad, los niños participan, se inspiran, van al colegio con más frecuencia, y se quedan allí más tiempo. Dibujan, escuchan música, ven películas, escriben historias, aprenden a hacer cosas nuevas, y se enseñan los unos a los otros, incluso a sus padres. Con la XO, los niños pueden aprender a solucionar sus propios problemas, y un día nos podrán ayudar a solucionar los nuestros. Así cambiamos al mundo, y esta es la mejor respuesta a ¿Por qué una laptop? Entonces, done una laptop y cambie el mundo.